Me voy No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero en ahí lo malo No fue correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos quedan serenadas Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontraras En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos quedan serenada De esos quedan serenadas Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste Te perdiste de lo que no encontraras En ningún otro lugar MISTER MISTER CUMBIA Y a audido